Invitación de la fiesta de fin de año por los compadres de Oaxaca Restaurant. Hola, ¿qué tal amigos? Les hacemos una cordial invitación para que se vengan a recibir el 2024 aquí en los compadres de Oaxaca. Los esperamos con toda su familia el domingo 31 para que vengan a celebrar con nosotros esta gran noche mexicana. Tendremos DJ, también nuestro rico menú, va a haber buffet para todos. La admisión será 50 dólares, incluyendo la comida, la bebida, los postres, un gran ambiente. Para hacer tu reservación, llámanos al 310-883-8395. Los esperamos a esta gran noche de fiesta mexicana. Así suena y suena. Corazón disteco. Puro sabor. Corazón disteco.